¿Se puede cerrar el armario? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llamando la music y los calos Lulo rojo de Willow y me olvido con mi pan Como un bergui Solo tengo ganas Como dice el cabrón Te recuerdo con tu traje Aquel aplaudit que te traje Tú y yo solo sé mi nave Vamos juntos para amarte Te recuerdo con tu Aquel aplaudit que te traje Aquel aplaudit que te Tu y yo solo sé mi nave Tu y yo solo sé mi nave Vamos juntos para amarte Vamos juntos para amarte Que lo que es Gracias Muchas gracias a todos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah El temita que viene ahora Es bastante importante porque Fue con el cabrón El único disco que tenemos ¿Por qué? 2020 Y aparte de ser un puto discazo de loco Fue un día increíble hermano Así que ponte eso, Benzo Y abra el ladrón Yeah Estoy con el Luiso haciendo trapo Yo estoy con el Luiso 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 Yeah, yeah Yo estoy con el Luiso haciendo trapo Tienes un putito que no me trapo No estoy con el Luiso sin tu labio Pero escribo un poco me siento el capo Pa' todos esos haters que van de sapo Ya no quiero verte siquiera un rato Pero si te toca te juro que mato Porque eras mi loca y yo era tu papo Ahora quiero hacer rotar Pero no te gusta No me dejes gozar Y eso a ti te asusta Pero quiero estar arriba Ser el dueño de las capi Suena por todos lados Que me escucha hasta tu party No me dejes gozar Y no te veo contestar Yo la busco por mi casa Pero que ella no está Pa' mi quiero verte al lado Donde estás Yeah, 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 yeah Yo quiero una vida Roquetas Quiero dar un estadio Y nada más Y sigo el camino Porque de hoy Eh, eh, eh Yo quiero una vida Roquetas Quiero dar un estadio Y nada más Y sigo el camino Porque de hoy O vienen Pero Esto lo tiene hoy Y me lo pengis Estas marco Sí osauros red Ey, ey, ey Estamos brillando sin kollin weiß No tenemos mucho pero estamos aquí Y sabes, B8 fuck dassigt siempre fumo pensando en ti Con cara de que no pasa nat Demasiada lo ocurren No la puedo parar Girando la cabeza? para verte pasar y no te puedo ver, no me tienes piedad estilo fitness y subiendo en el tranqui cantando a la racy no lo voy a repetir pero no 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 esto es rock and roll estamos haciéndolo estamos haciéndolo yo no te veo contestar yo la busco por mi casa pero que ya no esta mami quiero verte al lado y donde esta eh 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 yo quiero una vida cena luna esta yo quiero una vida yo quiero una vida yo quiero una vida roquetas cena luna esta y hoy nada mas y sigo el camino porque de hoy eh 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 yo quiero una vida la roquetas cena luna esta y nada mas y sigo el camino porque de hoy de hoy de hoy muchas gracias madrid y 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 siempre supo qué decir y nunca me dijo si pasarán los años ya no tengo la culpa oh 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 sin tener la culpa yo eh no vamos eh aunque yo dice la verdad la primera vez que yo caí pero creí que no que sí que podías salir de ahí la primera vez que yo te vi perdí porque ahora donde el muero solo te diría siento que duele por ciento y creo que ya no puedo más vamos vamos bien sacados ya dónde va mami dime ya cómo se va mami no sé por qué coño no se va toda esta cana de ti toda esta cana de ti y miento siento que estoy al diez por ciento y creo que ya no puedo más y 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